Bueno, lo que pasa es que yo siempre desde que era muy chiquita veía a los youtubers, los empecé a ver desde que Werever tenía 500 suscriptores, siempre pongo esta referencia porque Werever es como un pionero en esto, entonces para que más o menos sepan desde qué tiempos estoy viendo youtubers, y yo veía todo, Telegamer fue un canal de Guadalajara justamente, entonces yo los consumía mucho, y un día pues ellos hicieron una convocatoria para hacer un casting, porque la chica que estaba con ellos, que antes grababa con ellos, pues se salió, entonces yo hice mi casting, pero yo no creí qué dar, la verdad, yo lo hice nada más como para atraer seguidores a mi propio canal y hacer mi propio contenido, ya después pues se dio y grabé con ellos, colaboramos, a la gente de Telegamer le gustó mucho como mi aparición ahí, y ya después con el tiempo ellos me invitaron a formar parte de ellos, entonces ahí fue cuando me empecé a dividir entre la patimesa que hacía vídeos con Telegamer para Telegamer, y al mismo tiempo yo hacía mi propio contenido en mis redes sociales y en mi canal. Lo que pasa es que, o sea, yo empecé en Telegamer y daba todo por Telegamer, pero pues se me olvidó que mi objetivo al inicio, desde que yo hice el casting en Telegamer, era hacer mi propio contenido, mis propias cosas, entonces esto fue como a los meses cuando caí en cuenta del alcance que yo estaba teniendo en internet gracias a Telegamer, entonces gracias al alcance dije, bueno, tengo que aprovecharlo y traer también a la gente que quiera ver mi propio contenido, y yo diría que fue como a los meses. Al inicio sí estaba full Telegamer, nada más. Ok. Al inicio te llegaste a sentir atacada como personalmente por sustituir a la otra chica que era Sara. Sí, sí, bueno, le decían Sara a los vídeos, pues Brenda. Ajá. Ajá. Pues obviamente sí, ¿no? Obviamente sí había mucho ataque, porque yo cuando entré a Telegamer pues obviamente tenía que lidiar con los haters de los canales de los que se hablaba, con los haters que Telegamer ya tenía, y además pues con los seguidores de Brenda, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, pero creo que, bueno, lo manejé, o sea, no me afectó mucho, la verdad, emocionalmente hablando, como que yo no me tomaba de internet tan en serio. Creo que eso fue lo que me ayudó a no tomármelo como tan personal, pero por ejemplo, si eso me llegara a pasar actualmente, pues obviamente sí, ¿no? Porque ya es mi trabajo, ya vivo de esto y ya tendría mucho más cuidado. Yo creo que eso pasó cuando empecé a hacer mi propio contenido, porque en Telegamer yo siempre fui vista como un personaje y como, o sea, un hombre hace el guión para esta mujer y ella al ser mujer llama la atención, pero en realidad ella no es el cerebro detrás del contenido. Entonces en Telegamer muchos me veían así, ¿no? Entonces creo que cuando empecé a hacer mi propio contenido, que empecé a irme por otro lado, fue cuando ya rompí esa barrera para que vean que no solamente necesitaba yo como, pues de alguien que me hiciera guiones para poder pegar en internet. Quizás no tenía obviamente los números súper virales que tenía en un principio, hablando de otras personas, pero sabemos que eso vende. Pero en realidad, pues cuando yo me fui a hacer mi contenido, creo que ya fue contenido como de más calidad y fue cuando ya la gente pudo ver que lo que era yo realmente. Entonces digamos que sí, pero ya después cuando me fui como yo aparte. Mira, yo soy de la idea de que, este, por más que vean a los creadores de contenido y todo eso, yo siento que los estudios son muy importantes, o sea, muy, muy importantes. Yo por mi parte, nunca, o sea, y aunque no me hubiera como dedicado a las redes sociales, yo busqué por mucho tiempo, o sea, como carreras donde yo me viera, ¿sabes? Donde yo me viera siendo feliz y ejerciendo. Tuve muchas amigas que entraron a diferentes carreras, fui a clases presenciales, o sea, intenté de todo para ver qué carrera era la que yo quería y al final no me adapté a ninguno, no me imaginaba yo haciendo eso. Entonces al final terminé yéndome por la actuación. Estudié actuación y doblaje, los dos en conjunto, principalmente doblaje, porque el doblaje es una rama de la actuación. Entonces digamos que los estudié los dos en conjunto y eso fue pues lo que a lo que yo me, digamos, me dediqué de manera más profesional. No soy tan conocida en el medio por eso, pero sí hago semanalmente pues mis trabajos de doblaje, mis llamaditos chiquitos. Pues es que mira, a mí me hablan como para hacer ambientes, o sea, ubicas que por ejemplo en cualquier escena, en cualquier serie siempre hay personajes que aparecen nada más como para decir una cosa y se van o cosas así. Entonces aquí en el medio del doblaje eso se llaman ambientes, tú vas, los ambientes es cuando haces como doblas a las personas del fondo, a los extras, o también me ponen personajitos así muy chiquitos, te digo de que hay esta cajera que te dice gracias. Entonces tú en un llamado vas y haces a la cajera, haces a la niña que está ahí, haces a la señora que aparece en otros dos capítulos. Entonces básicamente esas son las cosas a las que yo me dedico, porque pues sí, o sea, yo apenas, cuando me gradué fue en pandemia, entonces digamos que toda la pandemia no tuve trabajo, toda la pandemia no tuve llamados y apenas cuando terminé la pandemia ya empecé a meterme más en esto, entonces digamos que semanalmente estoy teniendo como esos personajes chiquitos y pues esperando a ver si algún día se me da la oportunidad de poder tener ya algo más grande. Todo comenzó porque cuando empezó random, mi amigo Mike, que es como el conductor ahí de EXA oficial, él me invitó para que le ayudara a hacer como su prueba para ese programa justamente, entonces yo hablé y actué como si yo fuera una fan que llama y ya sabes, ¿no? Y de ahí pues me conoció el productor del programa y todo. Y ya después de eso me invitaron, o sea, ya como invitada tal cual al programa a participar y todo, y ya de ahí Mike empezó a tener mucho trabajo como conductor, o sea, ya tenía no solamente random, tenía como muchas otras cosas que hacer, entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te parece si durante la pandemia, que ya tenemos que grabar de manera remota así, pues te buscamos un reemplazo? Entonces ahí fue cuando pensaron en mí porque yo ya había ido y todo, entonces me dijeron como al inicio yo entré a EXA como pues sí, por un tiempito nada más para reemplazar a Mike, ayudarle con random. Y ya de ahí como que un día dijeron, pues me pasó básicamente lo que me pasó en Telegamer, así de, bueno, pues sí nos gustó, ¿qué te parece si te quedas como conductora de random? Yo les dije, claro, y poco a poco el programa me han dado oportunidades de hacer también entrevistas, a mí me daba mucho pánico hacer entrevistas y poco a poco me he ido soltando y ya he podido hacer más apariciones en el programa, no solamente conducirlo, sino también me ha tocado ir a la a la mole, me ha tocado ir a hacer entrevistas y así fue como inicio todo. Claro, me ponía muy nerviosa, de hecho las personas de random se van a dar, o sea, te lo pueden confirmar. Yo, o sea, ellos me decían, me sorprende que en tus streams me decían que tienes mucha más gente, o sea, que te está viendo ahí, eres tan suelta, tan así, también tienes una cámara, me dicen, y aquí con dos personas que nada más te están dirigiendo, te pones muy nerviosa. Y les decía, es que no es lo mismo, o sea, yo creo que en mi stream estoy en mi casa, en la comodidad, y aparte lo que más me daba miedo era tener un guión, o sea, porque no es lo mismo tener un guión en internet que yo escribí, que yo sé que bueno, o sea, son mis redes y al final la que queda mal soy yo si llego a decir algo mal, pero aquí es en televisión y es con marcas y todo, entonces como que sí me ponía muy nerviosa al principio, la verdad, muy, muy nerviosa. Sí fue un cambio muy drástico, pero ya con el tiempo lo he ido manejando y ya las últimas apariciones que he hecho en random ya en frente de mucha gente, incluso cuando fuimos al Gamergy, por ejemplo, estaba yo ahí grabando en random y pues ya es que la gente luego ve una cámara y un micrófono como que se acercan y tenía ahí como 30 personas viéndome grabar el programa y ya yo estaba como si nada. Digamos que ahí sí fue con la práctica y pues haciéndolo, como me fui soltando. Sí, actualmente me puedo llamar cosplayer por los cosplays que he hecho, antes no me llamaba cosplayer porque yo respeto mucho, o sea, lo que cada persona se dedica, ¿no? Y yo siento que por un día ponerme una peluca y un traje no puedo llamarme cosplayer, ¿verdad? Actualmente ya me llamo por la cantidad de cosplays que ya he hecho y el trabajo que he hecho dentro de eso y tengo amigas cosplayers en el medio que ya me ven como cosplayer igual. Todo comenzó igual en pandemia, o sea, a mí antes de todo esto me gustaba disfrazarme, pero hasta ahí que no es lo mismo, ¿verdad? O sea, hacer un cosplay que disfrazarte, porque disfrazarte es como que usas el personaje nada más como referencia y te pones de que hay las orejitas y no sé, el vestidito y ya, ya soy como disfraz, estoy disfrazada. Y el cosplay es tal cual, o sea, convertirte en el personaje, ¿no? Entonces todo eso lo empecé a hacer durante la pandemia justamente, que yo hacía como disfraces y poco a poco cuando conocí a San Chan, San Chan me invitó a una convención en Tijuana y ella me prestó un cosplay y ahí por primera vez experimenté lo que era hacer un cosplay tal cual con todo. Y me encantó, o sea, me encantó, hice mi primer cosplay de Merlina, este, no de Merlina, de, perdón, no sé por qué dije Merlina, es que fue uno que acabo de hacer hace poco. Este, fue a esta Rosalina, perdón, y San Chan me prestó el cosplay, ¿no? O sea, no era un cosplay que yo iba a hacer de porque quería, sino porque ella iba a ir de pitch y pues a mí me dio ese, así. Pero la experiencia fue muy bonita, o sea, me gustó muchísimo y de ahí cuando regresé hice, empecé a hacer yo como poco a poco mis primeros cosplays y mi primer cosplay oficial así mío fue uno de Star, de Star vs. las Fuerzas del Mal y ese me lo llevé a una convención a Guadalajara. Y fue como el primer cosplay mío que yo hice y de ahí como que me enamoré completamente de eso, o sea, todas las barreras que yo tenía sobre hacer eso se rompieron completamente, porque yo antes de entrar a Telegamer y antes de dedicarme al contenido de internet me rodeaba de otro tipo de personas con otro tipo de pensamientos. Obviamente uno es de quien, o sea, uno pues se convierte en, dependiendo de las personas con las que te rodeas, ¿no? Y eso de hacer cosplay y esas cosas, por lo menos en mi círculo social, no era muy bien visto. De por sí el hecho de que yo estuviera en internet no era muy bien visto. Pero aparte de eso, añádele que en la pati se pone peluca y pupilentes y finges el personaje, que no es cierto, pero ajá, o sea, pues obviamente no era muy bien visto. Entonces como que ya al conocer a Sanchan y a todas las niñas que ya lo hacían, como que ya me sentí yo más segura de explorar ese mundo y me encantó. O sea, me encantó completamente y ahí fue cuando inicié. Digamos que es gracias a Sanchan y la pandemia como tenía tanto tiempo libre, pues bueno, yo tenía la fortuna de ser de los pocos que podía seguir trabajando desde mi casa y seguir generando dinero. Entonces, pues sí, en la pandemia yo me pedí todos mis cosplays y empecé a meterme a ese mundo. A mí siempre me gustó el medio del entretenimiento. O sea, desde que era niña yo soñaba con tener mi propio programa. Por ejemplo, yo veía otro rollo de Adal Ramones y yo decía yo quiero hacer eso. Escuchaba la radio y yo decía yo quiero tener un programa así. En la preparatoria, yo estudié la preparatoria técnica en comunicación. No hice la carrera en la universidad, pero pues en la preparatoria hice técnica en comunicación y ahí pues yo dije, ay, yo quisiera hacer esto. De hecho, comunicación fue una de las carreras que investigué y que vi que, o sea, a ver si las podía hacer. Al final no pude porque pues no tenía, o sea, cuando quise estudiar comunicación no tenía yo dinero para meterme a la universidad. Entonces, pues ahí quedó ese sueño. Pero digamos que yo creo que me estaría dedicando algo de la comunicación, ya sea en postproducción, lo que sea, pero algo que tuviera que ver con eso. Pues yo diría que no te quieres con las ganas. O sea, al final la vida es muy corta y no la tenemos comprada. Entonces, pues qué mal como que te abstengas de algo que quieres intentar nada más por terceros. O sea, lo hagas o no lo hagas, la gente siempre va a encontrar la manera de criticar algo tuyo. Así que pues si lo quieres intentar, hazlo. O sea, conozco a mucha gente que se quitó la espinita, lo intentó y dijo, ay, bueno, ya, o sea, ya vi que no es lo mío, pero pues ya lo intenté por lo menos, ¿no? Pero hay personas que se quedan con esa frustración, con ese sueño. Yo digo, imagínate llegar a cierta edad, si es que llegas, y digas, ay, no, me hubiera gustado intentar así como cuando era joven ser creador de contenido. No es lo mismo eso de decir, ay, yo una vez intenté ser tiktoker y fue re mal, pero por lo menos sabes que lo intentaste. Yo creo que no te debes de quedar con ganas. O sea, yo creo que lo tienes que intentar.